¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ok, vamos a orar en el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo. ¡Amen! Ahora vamos a cerrar sus ojos y orar Ahora ustedes van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, ¡Amen! Mis amores, espero en la clase de hoy les vaya súper bien. Ahora vamos a cantar una canción. Ahora vamos a escuchar y a cantar una canción. Hello and how do you do? We all welcome you. This is where we sing and play And learn new things each day. Hi! Hello and how do you do? We all welcome you. Learn and grow and make new friends. And the fun will never end. Hi! Hello and how do you do? We all welcome you. This is where we sing and play And learn new things each day. Hi! Hello and how do you do? We all welcome you. Learn and grow and make new friends. The fun will never end. Bueno, mis amores, felicito a los niños que enviaron la actividad de refuerzo en la fecha establecida a la plataforma. Muy bien, continúen así. Los niños que no, mis amores, yo siempre les he mencionado, no se dejen atrasar en actividades e intenten enviarlas en la fecha estipulada. Now, everybody open your notebook. Todos van a abrir sus cuadernitos de inglés. The class for today we are going to review some vocabulary about the attractions in the park and we are going to see the form of the going to that is the future. La clase de hoy vamos a hacer un repaso a algunos, a algunas atracciones que vimos en el vocabulario que se encuentran en el parque y vamos a ver la forma del going to, cómo usar el going to, que eso se usa para frases de futuro. Entonces, escriben la fecha. Today is Tuesday, October 6, 2020. Review vocabulary of attractions. In the first point, write the name with the attraction according, corresponding with the picture. Van a escribir el nombre de la atracción según corresponda con cada imagen. What is this? Excellent. Jungle, gym. Very good. What is this? Excellent. Dog park. What is this? Excellent. Marry go round. Excellent. What is this? Excellent. Sprinkler. Sprinkler. What is this? What is this? Excellent. Bench. What is this? Excellent. Slide. And what is this? Very good. Seesaw. Realizan el dibujito. Agregan color, mis amores. Y escriben la palabra correspondiente. No olviden agregar colores al dibujo. Lo que está en rojo, con lapicero rojo. Y lo que está en negro, con el color del lapicero que ustedes escriban. Ya sea negro o azul listo. Now write. Van a escribir form, going, to. To form the future, with going to, use am, is, or are. That is the verb to be. Plus going to, plus verb and complement. Es decir, que para formar el futuro, usando el going to, se usa obviamente el sujeto, el verbo to be, que es am, is, or are. Luego va el going to, el verbo y el complemento. Acá yo les hice este cuadrito, que sería como la estructura. Ustedes hacen el cuadro con la regla que les queda ordenada. Entonces, tenemos the subject, que es el sujeto, cualquiera de estos. He, she, I, we, you, or they. Seguidamente va el birth to be, que acompaña a cada sujeto. A estos sujetos es is, this subject am, and there are. Seguidamente va el going to. Y seguidamente va el verbo y el complemento. Por ejemplo, he is going to play soccer. Esto quiere decir, él va a jugar fútbol. Otro ejemplo, I am going to swim in the river. Yo voy a nadar en el río. Otro ejemplo, we, we are going to ride my bike. Nosotros vamos a montar la bicicleta. ¿Sí? De esa manera se harían las oraciones. Por eso lo veremos en la próxima clase. Now, we are going to the book, page number 80 and 81. This is the page number 80. Esta es la página de Chimpa. The first point, listen. What are you going to do after class? What are you going to do after class? Quiere decir, ¿tú qué vas a hacer después de clases? El niño dice, I'm going to go to the park. Yo voy a ir al parque. Second point, listen. Unit 8, lesson 1, page 80, 2, sing along. Hey, 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 what are we going to do after class? After class, after class, after class, after class, are we going to go to the park? Are we going to go to the park? Sure, we are going to go to the nearest park. We are going to have so much fun, 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 fun. Next page, la siguiente página. Page number 80, página 81. For three points, listen. Vamos a escuchar el vocabulario de las atracciones del parque. Unit 8, lesson 1, page 81. 3, listen and say. New words. 1, playground. 2, bench. 3, trash can. 4, duck pond. 5, hand cart. 6, merry-go-round. 7, sprinkler. 8, water fountain. 9, slide. 10, swings. 11, seesaw. 12, jungle gym. Ok, en base a este vocabulario y el número que tiene cada una, en este cuarto punto van a etiquetar en la imagen, con el número correspondiente del nombre de cada atracción, etiquetan acá en la imagen. Entonces, en la número 1, tenemos playground. Playground. Number 1, number 2, bench. Number 3, trash can. Number 4, duck pond. Number 5, hunt cart. Number 6, merry-go-round. Number 7, sprinkler. Number 8, water fountain. Number 9, slide. Number 10, swims. Number 11, seesaw. And number 12, jungle gym. Number 7, the home work, the actividad de refuerzo, entonces, van a realizar la página 50 del workbook. Los niños que quieran de esta actividad de refuerzo, me pueden enviar una fótica de evidencia al WhatsApp para revisarles. ¿Listo? Hemos finalizado la clase. Cualquier duda o inquietud que tengan, me escriben al WhatsApp y yo estoy pendiente. No olviden realizar la actividad de refuerzo. Bye, mis amores. Bye, mis amores.